Tener un evento previo a la temporada de verano en el mes de diciembre y en un fin de semana largo para nosotros es realmente fundamental. Por eso también se pensó en esa fecha como una fecha estratégica para promocionar a nivel de lo que es regional nuestra zona. Teniendo en cuenta también que estamos articulando con Comarca y la semana que viene van a estar disfrutando del Bolsón ocho medios nacionales, Canal 7, va a estar Clarín, va a estar también CN23 y van a haber algunos medios de Rosario y de Santa Fe. Por lo cual tenemos propicia hasta la semana que viene como para también hacer una muy buena promoción de lo que sería el prelúpulo y bueno, de lo que son todas nuestras manifestaciones culturales, nuestra identidad y lo que es nuestra riqueza a nivel de la música. El 23 vamos a estar junto con Comarca haciendo el lanzamiento de temporada de verano de Comarca en Lago Puelo. Por eso los medios que se han convocado han sido convocados desde la provincia de Chubut y nos han incluido muy generosamente a nosotros como siempre lo hace la provincia de Chubut considerando que somos una parte fundamental y muy importante de lo que es Comarca Andina del Paralelo 42. Entonces en este marco van a haber manifestaciones también culturales en Lago Puelo, va a haber un escenario, con música y bueno, estaremos todas las Secretarías de Turismo de la Comarca y las Direcciones de Turismo haciendo este lanzamiento de temporada de verano en conjunto. También para lo que es el 6 y el 7 de diciembre tenemos una muy buena previa en la Semana de la Aventura el 29 y 30 de noviembre en Bariloche. Allí en el escenario el día domingo, que es el día de cierre de la Semana de la Aventura a las 18 horas, se va a presentar uno de los grupos que va a estar participando del prelúpulo, a modo también de difusión del prelúpulo, el clan confirmó su presencia, lo hacen a Don Orem, lo hacen simplemente porque tienen este compromiso de acompañar al destino y a la promoción. Entonces, también el prelúpulo va a estar siendo promocionado ante 3.000, 4.000 personas en un cierre magnífico en Los Baqueanos, en el Lago Gutiérrez, y están todos invitados los de la Comarca Andina del Paralelo 42 para acompañar a la Secretaría de Turismo del Bolsón a promocionar el verano y también acompañar a Actuar, que es la Asociación Comarcal de Turismo Activo y Rural. Y nosotros este año también vamos a llevar la propuesta para buscar este elemento diferenciador dentro de lo que es el turismo activo de experiencia, que es el turismo holístico y bienestar. Ya han sido convocados los prestadores de turismo para que nos acompañen con alguna de las propuestas. Gracias. 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 Gracias.